Por medio de una publicación en la página en Facebook de la diócesis de San Isidro del General, el obispo Monseñor Juan Miguel Castro ratificó los oficios y nombramientos diosesanos. En el caso de los oficios eclesiásticos, el vicario general presbítero Elgar Orozco Alfaro se mantiene, el vicario judicial canciller, el sacerdote Fabián Campos Chavarría, el ecónomo diosesano, el presbítero Elí de Los Ángeles Quirós, vicarios episcopales, vicario episcopal de formación, presbítero Froilán Hernández, vicario episcopal para la familia, el presbítero Jesús Rafael Zúñiga, vicario episcopal para la pastoral social, presbítero Ernesto Bonilla, vicario episcopal para las comunicaciones sociales, el presbítero Elí Quirós, vicarios forranios, vicaría San Francisco de Asís, Gerardo Fernández Hernández, vicaría San Juan Diego, el presbítero Francisco Mora, vicaría San Pablo VI, presbítero Héctor Ártola Quiñones, vicaría Los Santos, el presbítero Juan Carlos Quirós, vicaría de San Pío, el señor Eladio Cubero Castro. En el caso de los curapárrocos, la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que está ubicada en Aguabuena, el presbítero Alejandro Gamboa, parroquia Nuestra Señora Inmaculada Concepción en Zabalito, el presbítero Danilo Acuña, parroquia Patriarca San José Obrero en Filaguinea, el presbítero Héctor Ártola, parroquia Nuestra Señora de Lourdes, el presbítero Manuel Mora, parroquia Santa Marta en Ciudad Neyria, el presbítero Fray Nicanor Jiménez, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Río Claro, el presbítero Enrique Ureña, parroquia Patriarca San José Obrero en Golfito, el presbítero William Malespin Flores, parroquia San Juan Pablo II en Palmar Norte, el presbítero Gerardo Fernández Hernández, parroquia Monseñor Oscar Arnulfo Romero en Uvita, el presbítero Greivin González, parroquia Santo Domingo de Guzmán en Puerto Jiménez, el presbítero Luis Fernando Díaz, parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas, el presbítero Francisco Mora, parroquia Nuestra Señora Inmaculada Concepción en Boruca, el presbítero Carlos Valverde, parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Potrero Grande, estamos hablando del presbítero Guillermo Villalobos, parroquia San Marcos Evangelista en San Marcos, el presbítero Fray Andrés Ortiz, parroquia Nuestra Señora de la Cueva Santa en Santa María de Dota, el presbítero Juan Carlos Quirós, parroquia San Pablo Apóstol en San Pablo, el presbítero Ricardo José Segura, parroquia San Isidro Labrador, el presbítero Luis Ángel Picado, parroquia San Ramón Donato en San Ramón, Ernesto Bonilla Céspedes, parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Rivas, el presbítero Johnny Alexander Leiva, parroquia San Rafael Arcángel en San Rafael Carlos Ernesto Espinosa, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Platanillo, el presbítero Eradio Cubero, parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Barrio Lourdes, el presbítero El Iquirós, parroquia San Miguel Arcángel en General Viejo, el presbítero José Israel Gutiérrez, parroquia Nuestra Señora de Lourdes, el presbítero Giovanni Herrera, parroquia San Pedro Apóstol en San Pedro, sería el presbítero Arnulfo Abarca, parroquia Patriarca San José en Palmares, el presbítero Fabián Campos, santuario de la Divina Misericordia en Barrio Morazán, el presbítero Froilán Hernández. Todos estos detalles usted los encuentra también en nuestra página web en www.tvsur.co.cr. ¡Gracias! ¡Gracias!